¡Impresionante! ¡Ten! ¡Toma un trago! ¡Es de la casa! Esto es agua salada. No tienes que tragártela. Es temporal hasta que la plomería esté lista. ¡Ah! ¡Se ve que tienen hambre! ¡Tenemos unos manjares de la naturaleza! ¿Tienes comida? Sale un especial del lado divertido. ¡Brochetas de alga! ¿Alga? ¡Sí, alga! ¡No la ames hasta que la acabes! ¡Qué maravilla! ¡Deliciosa! ¡Pues gracias! ¡No está nada malo que... Tal vez debí ponerle... ¡Limón! No, están bien. Están deliciosas. No podría pedir otra cosa. ¡Ah! ¡Pero no es todo! ¡Chequen esto! ¡Guau! ¡Qué belleza! Son millones y millones de helicópteros. ¡Una estrella fugaz! ¡Pidan un deseo! Yo quiero un jugoso filete de res. ¡Guau! ¡Eso jamás lo había escuchado, Alexi! ¡Alóquete, hermano! ¡Eso es! ¡Hágan la ola! ¡Aaah! ¡Aaah! El señor Alexi no puede quedarse aquí. Debe estar con sus semejantes. Y eso es en el lado de los Fosa. ¡Por el poder de la ley de la jungla que yo mismo me di! ¡Bla, bla, 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 bla! ¡A volar! ¿Qué? Dime. ¿Tengo cara de filete? ¡Sí! Ven, les dije que no tenía... ¿Qué? ¿Qué dijiste? ¡Uh, sí! ¡Se está volviendo zanvaje! ¡Corran por sus vidas! ¡Alex! 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 ¡Esa es mi presa! ¡Mía! ¡Alex hambre! ¡Alex comer! ¡Hora del show!